Pues buenas tardes, por fin, un año y pico después de empezar esta legislatura, el partido de Vox nos trae algo a este pleno. Parece que iba a decir que trabajan, pero tampoco, porque esto se lo han mandado desde Madrid y yo sinceramente confío en que los concejales de Vox de Medina del Campo no se crean todas estas cosas, aunque nos las presenten aquí. Pero en fin, vamos por partes que esto tiene tela. Les voy a dar algunos datos, ya que lo único que dan ustedes en toda esta moción es que ha aumentado la inmigración. Es cierto, ha aumentado la inmigración irregal de este año con relación al año pasado. Pero les recuerdo que muchas de esta inmigración está de paso, como estuvieron de paso los muchachos que estuvieron en el balneario, donde el señor Amigo, acompañando al señor García Gallardo, estuvieron allí despotricando y diciendo verdaderas barbaridades contra ellos. Y digo yo que tendrá constancia de ello, puesto que les llevo la fruta y la verdura durante el tiempo que estuvieron en esta estancia. La mayoría de esos jóvenes pasaron por España para irse al norte y al centro de Europa, con lo cual no se quedaron aquí. Así que este dato ya no es totalmente cierto, es bastante manipulado, aunque aparezca en el Ministerio de Interior, porque es un dato que ha pasado, se han llegado aquí pero no se han quedado. Les voy a dar unos datos. Hablan de ustedes de imposiciones de una élite bruseliense y supongo que se refieren a la Comisión Europea, que les recuerdo, por si no lo saben, que está gobernada por el Partido Popular desde hace muchos años. Su socio hasta no hace tanto en las comunidades autónomas y ahora todavía en este ayuntamiento. Hablan ustedes de millones de inmigrantes, tampoco es cierto. Han llegado a 35.456, que es el dato además que ponen ustedes. Para llegar al millón faltan 960.000, no te quiero contar, para millones. En cuanto a la criminalidad, la que más ha aumentado, porque las demás están más o menos en los últimos 10-15 años, están más o menos a la par, la que más ha aumentado ha sido la cibercriminalidad. Y yo creo que todos tenemos claro que los cibercriminales no vienen en patera. En cuanto a los delitos sexuales, el 62,7% de los delitos cometidos en 2023, en los datos del Ministerio del Interior, en el estudio anual, el 62,7% fue cometido por españoles, el 10,9% por africanos. En cuanto al efecto llamado de la proposición de ley de la que ustedes hablan, el mismo título de la ley, que se llama Para una regulación extraordinaria para personas extranjeras en España, lo deja bien claro. Regulación extraordinaria de personas que ya están en España. Trabajadores y trabajadoras que llevan tiempo en España y que necesitan regularizar su situación para poder vivir dignamente. A lo mejor a ustedes les interesa que sigan siendo ilegales, que sigan viviendo hacinados y que sigan siendo explotados por ciertos empresarios, como hemos visto en más de una noticia y más de dos en televisión. Y además, hablan también de empadronamientos y unas cuantas cosas más, que es que luego hablamos, es sorprendente. En cuanto a lo que ustedes llaman bondades del multiculturalismo, no parece que les preocupara eso tanto. Cuando llegaron, creo que fueron 200.000 ucranianos que acogimos con los brazos abiertos, como era nuestra obligación y como además es lógico, huyendo de la guerra contra Rusia. Creo que eso no les preocupa, ni tampoco el multiculturalismo de los que vienen en jef privado, de los jeques árabes que vienen en jef privado. Eso tampoco les preocupa. En cuanto a si estamos de acuerdo con ustedes, sí que estamos de acuerdo con ustedes en dos cosas. En que la inmigración ilegal es un problema, pero es un problema muy complejo, que no se puede solucionar aquí, que no se soluciona ni mucho menos echando a la gente al mar. Pregunten ustedes, a los canarios y a los ceutíes, si es un problema. Problema que además ustedes se han negado a compartir con ellos. Que hablan de España unida, de España única, de España solidaria, hasta que les conviene. Cuando les conviene, ya no acogemos en las comunidades que gobernamos a esos inmigrantes y dejamos que Canarias y Ceuta sufran la situación. Y también es cierto que es un problema complejo y que pasa por otras muchas cosas. Y sorprende mucho que metan ustedes en el mismo saco a las ONGs que salvan vidas y a los traficantes de personas. Es muy sorprendente. Supongo que hablan ustedes de muchas cosas, pero no presentan ninguna solución. Ustedes no dan propuestas, solo hacen apología del miedo, asustan a la gente, amenazan, crean esa tensión que luego provoca que haya linchamientos, que haya muertes como hubo en Inglaterra hace poco tiempo o como pasó en Toledo con el chavalito aquel al que mataron y que enseguida alguien dijo que había sido un inmigrante sin pruebas y sin motivo y casi tenemos un conflicto en Toledo, en un pueblo de Toledo, porque ustedes llevan tiempo machacando con esto y han terminado inculcando en la gente un miedo del que ustedes hablan y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones. Para ustedes, al parecer, la solución es arrojarles al mar o enviarlas a la Armada, lo que demuestra que desconocen, entre otras cosas, las leyes del mar, que obliga a recoger a cualquier persona que esté abandonada en el mar y que la propia Armada se lo ha dicho. Y además me parece inhumano. Por si no lo saben, en España se expulsa a los inmigrantes ilegales, pero se les expulsa cumpliendo con la legislación, con la ley, con los procedimientos que corresponden y respetando el derecho internacional y los derechos humanos, que parece que ustedes tampoco lo conocen. Esto es lo que ocurre en los estados con derecho y los estados democráticos. En cuanto al punto cuarto de su moción, si en Medina del Campo existen asociaciones o NGs que actúan con mafias, es un delito tipificado en el Código Penal. Denunciarlo es su obligación, porque si no, están siendo cómplices. Si es así, háganlo, como denunciaron a Open Arms en varias ocasiones y díganme usted qué les dijo la justicia. No llegó a ningún sitio, porque Open Arms es una ONG. Ayuda a salvar vidas, no a destruirlas ni a arrojarles al mar. Sobre el fronte en el empadronamiento del que hablan ustedes también en la moción, el artículo 15 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, queda redactado de la siguiente manera. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, o por lo menos en el que resida más de seis meses al año. Si es que hay gente sin escrúpulos, que está empadronando a personas en viviendas en las que no vive y por lo que cobra, y eso también es un delito y es ilegal. Y si ustedes conocen que eso está ocurriendo en Medina, también tienen que denunciarlo, porque además les recuerdo que están gobernando. Y sería un incurrimiento en prevención administrativa. Me parece que es algo muy serio y que deberían, si lo conocen y se ocurre, denunciarlo. Sobre la inseguridad en los barrios, que parece que tanto les preocupa. Es cierto, hay inseguridad en los barrios. Ha habido problemas, además problemas puntuales por personas que vienen temporalmente. Que es un problema mucho más complejo en el que tienen que intervenir las DEAS, en el que tiene que intervenir la inspección laboral y que tienen que comprobar en qué condiciones están y en qué situaciones. Y otra cosa, ustedes gobiernan, son los responsables de la policía local. Pidanles que hagan más inspecciones, que vigilen más y que ronden más por esas zonas donde hay peligros en vez de por otras zonas donde no ocurre absolutamente nadie, donde sí que tienen presencia y lo ven todos los vecinos. Lo que ocurre, y me temo que es así, es que ustedes no quieren una solución. Lo que quieren es que esto siga así para poder seguir metiendo miedo, para seguir asustando a la población y para seguir acumulando esos votos, que es la única forma que Vox se encuentra de conseguir votos en la población. Asustándolos y creando una situación de tensión con seres humanos, que les recuerdo que con el color de la piel más oscuro, con otro idioma y con otra religión, pero son seres humanos que abandonan su lugar de residencia, que cruzan el desierto y cruzan África y cruzan el Mediterráneo con el peligro de su vida, incluso con mujeres embarazadas y niños, y ya acabo, ya acabo. Y estamos hablando de personas. Es mucho más complejo de lo que ustedes pretenden y desde luego generar odio no me parece que sea la solución. Muchas gracias.